¿Diferente? Dime si te sientes diferente cuando que te criticas el vecino de enfrente Lastima bomba que dijo el carcable Dime si todo se te han mermado las calles Ya no hay cadenas, cuero, no hay litronas por el suelo La historia empieza, avanza, empezando por el principio Las tardes de vino de cuando se fue pipas En las escalericas de los recres Un nuevo hogar donde crear las cuentas corrientes En el río y sin pesca Oh, gran llamado, molino, galán En medio de tu huésped se me mueve el pantalón y me crece el ego en mi interior Al recordar esos años de furia y de gloria, de rabia y de fuego De ideas y pensamientos Cantando Larsen Ahojando las penas Y la rusia con caballo, como dijo Culebras Llego yo y con un clip revoluciono el panorama Medios uva, cuáquicos, teorema de Pitágoras Jóvenes rockers, dinero de abuelos, clases de música pagadas Ideas paganas Adorad al dios Ra y por supuesto a Dolce Cabana En la carpintería me enseñaron a ser como Emiliano Zapata Si estoy aquí es para repartir guerra Te molaré cuando repartas lírica bella Si estoy aquí es para repartir guerra Te molaré cuando repartas lírica bella Corre, escapa de mis garras Te veo, te escupo, no me gusta tu cara Mira el rock, mira revolución Y mira que cara, tienes a jodida guarra ¿Quién ahuyenta mis temores? Será bien recibido Con acuso de recibo, te escuto No quiero llamadas, papelitos Te odio y te vomito Enfermerad humana Esa es la avaricia Música para apaciguar Dale al pedal Hoy no me duermo tío Tú sí que caerás Enfermedad Escorrutines hoy No vivo del pasado Soy una tía lista Cuando tú vienes yo ya he llegado Yo trabajo a diario Cuido de San Rafael Que es mi barrio Estás como Machin tío Estás acabado Yo me voy a beber Dos o tres jarras más Que esto no ha terminado Soy guisne acabado Llevo buena muerla No tengo cuerpo de atleta Aleteo Siembro pánico a las viejas Me gustan las visitas Ir de raíz a Valencia Escuchar perquenes con los colegas Noche de violencia Por chata en vena Viva mi pene y el capitán albelda Si estoy aquí Es para repartir guerra Te molare Cuando reparta lirica bella Si estoy aquí Es para repartir guerra Te molare Cuando reparta lirica bella Me gusta el vicio Me gusta viciarme Y ahora Que tengo lo mío Voy a reventar Veo orcos Es viñar roviendo Todo está permitido Nosferatu viven En siete aguas La concha de tu madre Elige a Charmander Rojo con al berguista Como el abuelo De Jaime Chafa mi charco Hijo de troll Aquí empezó Bandam El Tocatón Fumando ganja Amando libre Ahora es cuando pido Un cuba libre Yeah No tengo fe En políticos Su desmadre A la horca Todos por cobardes Profeta Barato pa' pasar el rato Me crié en mi pueblo En el patio Donde me recreo Chicos de la calle Pero se emborrune Yo vivo en el valle Las toses del cemento Estas piernas Del pateo Gracias a mi vista Me topé con tu trasero Idilio fantasma El evento del Twenky Te paso mañana Si estoy aquí Para repartir guerra Te molaré Cuando reparta lirica Bella Si estoy aquí Para repartir guerra Te molaré Cuando reparta lirica Bella Bella Gracias a nadie Solo una cosa Te quiero mamá Ha de funcionar Regalo carcasas Del Nokia Me sobran Ganas de flipar Huelo al kitran La fuerte de la virgen Que buena que está Yeah Yeah Soy especial Puro huracán Grito y no creo En este sistema educativo Condición benéfica Ganas de llamar la atención Quien parte la pana Siempre soy yo Ni la ley Ni el orden Soy el rey De mi cuerpo Mi jurisdicción Mi frontera Aquí se hace Lo que Yo quiera Golosinas Radioactivas Juanjo Presidente Es el rock De la línea de frente Idea del pasado Hoy es el futuro Ahora es el presente